La Concha de Oro para la mejor película, a los reyes del mundo. Por primera vez en 70 años, una coproducción colombiana ganó el máximo galardón del Festival Internacional de Cine de San Sebastián. La Concha de Oro fue para los reyes del mundo, de Laura Mora, coproducida por Colombia, Luxemburgo, Francia, México y Noruega. Lo que sí sentíamos a medida que íbamos haciendo la película, íbamos un poco en contra de la corriente todo el tiempo, y del rumor de la violencia, que es una cosa muy particular, porque fue descubrir que la violencia ha construido eso, ha construido un rumor que no te permite atravesar el territorio, y eso le ha dado mucho control a los grupos armados. El rumor se esparce y tú ya no entras. Y nosotros en esa terquedad, en esa epopeya de ir en contra de la corriente, pues estábamos un poco derribando el rumor, y al derribar el rumor encontrábamos toda la belleza. Ellos no tienen a nadie, yo tampoco. Siempre hemos intentado que una película latinoamericana pueda estar en San Sebastián en todo su proceso. Tenemos el foro de coproducción para proyectos, tenemos los work in progress LATAM para películas que ya se han hecho, pero no han conseguido financiación para terminarse, y luego tenemos todas las secciones, como son nuevos directores o la oficial. Pero incluso si una película latinoamericana va a otro festival, tenemos la oportunidad de recuperarla en Horizontes Latinos, que es un panorama de lo mejor latinoamericano del año. Por su parte, en la sección Horizontes, dedicada al cine latinoamericano, la ganadora fue Tengo sueños eléctricos, de Valentina Maurel, una coproducción de Bélgica, Francia y Costa Rica. En un momento tuvimos un fondo regional que se llamaba Sinergia, que fue un fondo muy importante. Y nada, yo creo que es hora de que volvamos a tener un fondo similar, porque también las dinámicas de coproducción siento que generan un cierto tipo de cine centroamericano, que es importante, pero que también responde a veces a necesidades de imaginario europeo o de lo que somos como cineastas costarricenses, bueno, centroamericanos, que yo creo que ya es hora de que seamos más autónomos también. El premio a Mejor Fotografía lo ganó la coproducción entre Argentina, Francia, Brasil y México, Porno Melancolía, un filme de Manuel Abramovich, cuya presentación se ensombreció por las declaraciones del protagonista, La Los Santos, de haber sido manipulado para filmar escenas porno que no quería hacer. Yo no tengo ni idea de si las acusaciones son ciertas o no, solo sé que yo no voy a quitar una película de la programación mientras no haya una orden judicial, es decir, ¿quién me dice a mí que lo que esos señores cuentan de las películas es cierto? Porque tengo que creerles a ellos y no a los que han hecho las películas. No es mi función, no soy ni policía para investigar, ni juez para juzgar. Me gustaría decir que me siento un poco triste de que no esté Lalo, el protagonista, me hubiera encantado que él esté aquí para poder contar el proceso juntos, el trabajo sexual, el HIV, la depresión, esta idea de la masculinidad, el racismo, el colonialismo, hay un montón de ideas políticas que yo quería trabajar en esta película. La producción mexicana Ruido, de Natalia Beristain, se hizo con el premio de Cooperación Española. Recogieron el galardón dos de sus productoras, Carla Moreno y María José Córdoba. Gracias por este reconocimiento que nos llena de alegría y que comparto con todo el equipo que ha hecho posible esta película, pero sobre todo con las familias y colectivas de búsqueda que día a día nos enseñan que ante el dolor, la digna rabia, ante el horror, la belleza, ante la indolencia, el abrazo. Gracias por ser faro en esta época tan oscura. Yo lo que quiero es saber dónde está mi hija. No está sola. La película de Natalia Beristain, Ruido, yo creo que fue una película muy combativa, una película muy política, muy hablando de derechos humanos, que nos emocionó mucho y nos sorprendió mucho también. En la categoría de Mejor Interpretación de Reparto, ganó la joven Renata Lerman de la película coproducida entre Argentina, España, Italia, México y Francia, El suplente. No necesitamos a la literatura solamente para contar historias, ¿no? El premio NEST también recayó en una producción latinoamericana. Se trata de la colombiana Montaña Azul de Sofía Salinas y Juan David Bojorquez. Tradicionalmente Argentina es el país más fuerte y sigue siéndolo probablemente, pero creo que han aparecido otros países que a nosotros nos costaba más encontrar películas, como es el propio Brasil o como es México. Para Encuadre Iberoamericano, desde el Festival Internacional de Cine de San Sebastián, Francina Islas, enviada especial. ¡Gracias!